Muy bien, de acuerdo a lo que nosotros vamos estudiando de metafísica, vamos entendiendo que el bien, la provisión, la perfección, la felicidad están a un pensamiento de distancia. Y como no existen distancias en el pensamiento, ya están con nosotros. Lo único que tenemos que hacer es pintar ese cuadro, activarlo, pensar en un instante justo en ese cuadro mental y a través de esto es posible llegar al pensamiento más alto respecto a cualquier situación, condición y demás. Ese pensamiento más alto es, digamoslo así, el pensamiento que tiene todas las estrellas, que se encuentra allí todo perfecto. El pensamiento más alto de nuestra economía, por ejemplo, es pensar lo más, lo más, lo más, lo más próspero que podamos nosotros de acuerdo a nuestro entendimiento, de acuerdo hasta donde llegue nuestra conciencia. De nuestra salud hay un pensamiento más alto, de nuestra felicidad hay un pensamiento más alto. La suma de todos esos pensamientos es justamente lo que nosotros hemos denominado Dios. Entonces Dios es el pensamiento más alto dentro del ser humano. Es la idea donde se coloca todo lo superior que pueda llegar a pensar un hombre, un ser humano, acá. Entonces pensar en ese pensamiento más alto es pensar en Dios. Y hay algo que se llama la verdad espiritual, que es que hay una idea superior que proviene de la mente divina respecto a todos estos asuntos. ¿Por qué el ser humano se identifica siempre con lo bueno? ¿Por qué el ser humano cuando ve algo bueno dice algo nuevo? Dice, ah, me gusta lo nuevo. O algo donde hay belleza y dice, ah, me gusta la belleza. O algo que huele bien, ah, me gusta ese aroma. En fin, todo eso proviene justo de la conexión que tiene el ser humano con la mente divina y con el origen divino de las cosas. Dice en las escrituras que en el origen todo era bueno. El ser humano se reconoce con lo bueno porque estuvo allí, porque ya lo ha tenido, porque ya ha vivido en esencia, en ese reino, digamoslo así, de bien, de bondad, de provisión, de perfección. Y es acá donde nosotros tenemos que reconquistarlo. Necesitamos poner nuestra mente siempre en lo más alto. Cuando tú piensas en la verdad espiritual respecto a una condición, estás pensando en lo perfecto. Entonces, en ese ámbito no existen imposibles. Todo es milagros. Todo es el milagro ocurriendo. Entonces, en ese reino divino, la sanación, no importa en qué diagnóstico se encuentre un paciente, un tratamiento, va a llegar. En ese reino divino se encuentra esa solución. En ese reino divino se encuentra toda la prosperidad, toda la provisión que ocupamos. Se encuentra, digamoslo así, todo lo superior. Lo único que el ser humano tiene que hacer es elevar su mente, elevar su pensamiento a lo más alto. El pensamiento más alto, dice Metfox, es eso que llamamos Dios. En ese pensamiento se lleva la mente a lo más alto y perfecto que conocemos. Hay una técnica que se llama la llave de oro. Es muy sencilla. No importa qué estés viviendo, qué estés pasando, tú vas a pintar el cuadro mental de Dios. Y entonces, tú simplemente vas a elevar tu mente pensando, sintiendo y diciendo Dios. Y simplemente repetir esa palabra y decir Dios, Dios. Pensando en tu economía, Dios, 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 Dios. Estás activando el pensamiento más alto. Pensando en tu salud, Dios, 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 Dios. En tu paz, Dios, Dios, Dios. En algo que ocupa solución, Dios, 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 Dios. Y esa es la práctica más sencilla, pero que tiene más resultados o más poder que toda otra práctica de metafísica. Si ustedes dominan esto que se llama la llave de oro y es simplemente así, ponerse y concentrarse en ello, empiezan a activar la verdad espiritual respecto a ese asunto y empieza eso cada vez más a expresarse. Ese es el contacto divino que el ser humano en verdad hace a través del pensamiento. Es la verdadera comunión del ser humano con Dios a través del pensamiento, a través de la mente en lo más alto, en lo superior. Dios necesita emisarios, embajadores. Dios necesita agentes en este mundo que proyecten esas imágenes perfectas. La pregunta del millón es, ¿ustedes creen que vinimos hasta acá para pasarla mal? Que se hizo una inversión, imagínense cuántos años de energía, tiempo y demás para que el ser humano estuviera acá pasando cualquier cosa. Por supuesto que no. Eso tiene un sentido superior. Y eso es de lo que se trata. Nos encontramos instantáneamente en ese plano, en el plano divino. Cuando tú piensas en Dios, cuando pronuncias ese nombre, empiezas a elevar tu mente en automático y tú de pronto te saca de cualquier situación, de cualquier apariencia donde estés viviendo, de cualquier situación. Tú has entrado en ese reino divino, te has transportado y ya no estás en ninguna situación del problema, ¿verdad? Porque has elevado tu mente. Tú necesitas activar tu cuadro mental, si ya lo activaste, y sobre ese cuadro mental todavía puedes reclamar la verdad espiritual. Entonces, en tu economía, en tu provisión, tienes tu cuadro mental de ti próspero, con todo bueno, y ahora puedes todavía fijarlo más con la verdad espiritual y puedes decir Dios, 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 Dios. Y es como si le estuvieran metiendo clavos con martillo y hasta con taladro el decreto que se está expresando allí, algo todavía superior, el decreto tiene ese poder de activar. La mente se ha descubierto que emite ondas, es un motor de ondas o es un motor de vibraciones. Esas vibraciones, ya lo hemos estudiado, llegan a nuestro alrededor. Si tú piensas en algo, es muy probable que la persona que está a tu lado empiece a pensar ese tipo de cosas también. Entonces, por eso, lo que no quieras que en tu vida no lo pienses y menos lo digas porque lo transmites y les llega eso también a las otras personas. Estas ondas vibratorias envuelven al cuerpo sólido y manifiestan la condición. Entonces, está comprobado que una persona somatiza las enfermedades. El pensamiento es el que va expandiendo esas ondas, toma forma en el cuerpo físico y el cuerpo físico reproduce lo que el pensamiento una vez activó. Entonces, debemos de darnos cuenta de ese trabajo. El pensamiento trabaja por medio de la vibración. Entonces, todo el tiempo está emitiendo vibraciones. Las vibraciones cuando son dinámicas, cuando se piensa en algo superior, en algo elevado, positivo, son muy ágiles. Son ondas de frecuencia muy rápidas que justamente se mueven a la velocidad de la luz y atraen a sí mismo a su paso la luz. Entonces, proyectan ligereza, buena onda, que decimos. Y es como una persona cuando va a una fiesta y se la pasa bien. Vas a cualquier fiesta, pero te la pasas bailando y bailando y bailando. Cuando ves, dicen que están corriéndote para que... Porque ya son las 3 de la mañana y dicen, pues sí, acabamos de llegar. Y no, ¿qué pasó? ¿El tiempo se te pasó? Porque tú te la estabas pasando bien, porque estabas vibrando alto, porque estabas conectado, porque estabas disfrutando. Y en este caso, la vibración, digamoslo así, pues te hizo viajar en el tiempo, digamoslo así. Y cuando estás en un lugar que no quieres y ya te quieres ir, y estás esperando que pase el tiempo y que llegue la hora y demás. Y ves el reloj y dices, ay, a lo mejor ya pasó media hora. Dos minutos y ya me quiero ir de acá, justamente, por la vibración, digamoslo así, como si fuera una vibración pesada, lenta, densa, dura. Eso es el gran problema que vivió la humanidad en el pasado. Las personas querían conectarse con Dios, pero estaban sufrientes, adoloridos, pecadores, limitados, discordantes, tristes, todo lo peor, pues. Y la oración así simplemente no vibra de acuerdo a la presencia divina, a la vibración divina. Es necesario que a la oración, en este caso superior, se le imprima la vibración divina superior. Se le imprima, en este caso, alegría, entusiasmo, como si estuviéramos en una fiesta. Y eso es lo que cambió con el cambio de la era, justo que ahora sabemos orar afirmativamente. Por eso se dice que las oraciones afirmativas son decretos, porque son con tanta fe de que te va a ocurrir ese bien, y no sientes que Dios esté fuera, no sientes que Dios esté fuera de tu vida y de tu mundo, sino que está contigo, y que entonces esa presencia está dentro de ti. Tú puedes decretar lo que tú quieras en tu vida, y eso está en ley. Y Dios se goza, digámoslo así, de expresar a través de ti prosperidad, paz, alegría, provisión. Si hay dudas, levantan la mano. Todo pensamiento no es más que una vibración de la mente, las vibraciones malas son lentas, negativas y negras. Por eso uno no debe de conectarse con el negro, porque te alentan, te aletargan. El negro es absorbente. Entonces, si tú usas negro, y estás en un lugar malvibroso, te jala toda la mugre, pues. Y los sacerdotes usan negro, pues en su templo, pues ahí puros angelitos y todo, ¿no? Quiero pensar. ¿Qué pasa cuando el negro es tu uniforme? Abajo, rochones, rocas, amarillas. Sí, la verdad es que a mí no me tienen que creer nada, ¿verdad? Pero simplemente observen cómo se sienten después de usar ciertos colores. Ocurre algo. Es así como, este, que no me gustaría decírselos para no alentarles, pero vístanse de un día de blanco y otro día de negro y me dicen cómo se sintieron. O sea, sí. Yo solamente me gusta el negro, y como ya ando, a veces tiene negro, y me sentía, pero súper, la verdad, mi día fue tranquilo, fue bien... Es que me dijiste que te gusta el negro, pero no, ¿cuál negro? Pero está bien. Aquí aceptamos de todo. Y todos los autodestados son libres. Todo. Entonces, las vibraciones brillantes, rápidas, elevan todo lo que toca. Para responder todo eso. O sea, el asunto es que nosotros, interiormente, es como trabajemos. Si nosotros trabajamos desde adentro, pues nada, te conectas con algo de color brillante en tu alrededor, pero es necesario que esto se trabaje, digamoslo así, en pensamiento, en sentimiento, y como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Como es de aquí para allá, de allá para acá. O sea, siempre hay una correspondencia. Entonces, es que, cuando uno empieza a estudiar metafísica, es clásico, 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 que uno llega a su casa después de esta charla, entra a su cuarto, abre su closet, y ve todo. Negro. Negro, grisáceo, marrón. Y dices, órale, no sabía que tenía tanto negro. Y entonces, a partir de eso, empiezas a hacer un cambio. Decir, ah, bueno, voy a darle oportunidad a otros. Es así, ¿verdad? Cuando pruebas los colores, ya no regresas al negro. Porque te gustan los colores, ¿verdad? El tutti-frutti. Entonces, ahí lo tienes, ¿verdad? Polarizarte en positivo, es que, solamente puedes estar de uno u otro. No hay medios términos, en la luz. Es la luz, o las sombras, o la oscuridad. Entonces, no se puede estar, medio a luz. ¿A luzizado? Alusado. Ah, gracias, Rúl. Medio alusado. Estás, medio bien, o medio mal. Es medio, es mal, pues. ¿Me entienden? Es bien completo, es la luz completa, o lo contrario. Entonces, uno necesita, polarizarse por eso, porque estamos en un mundo dual. Eso quiere decir que solamente hay dos polos ante una condición. O sea, es como trabajan en un switch. La enfermedad trabaja en el mismo switch de la salud. No puedes polarizar la enfermedad con provisión, porque la provisión trabaja en el carril, con la miseria, elevándose de la miseria. ¿Me entienden? Entonces, es necesario subir los switch de todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, es así que nosotros nos vamos a ir encontrando con estas partes de polarizar, irnos polarizando desde adentro. ¿Dudas hasta aquí? Para pasar al siguiente ejercicio. Este ejercicio se llama hágase la luz. Es muy sencillito. ¿De acuerdo? Al pensamiento que hemos llevado, vamos nosotros a poner nuestra mente en eso que llamamos Dios. No importa lo que nosotros creamos que es, pero allí sepamos que Dios es luz. Y ahora pensemos y sintamos cómo todo nuestro cuerpo se va envolviendo de luz. Piensa en tu cabeza, en tu cerebro, en tu mente, con una luz brillantísima. Piensa en tu pecho, en tu corazón, con una luz, como si fuera un sol, que se encuentra en tu pecho. Ahora lleva esa luz a todas las células de tu rostro, a tus ojos, tu dentadura, tus oídos, tu cuello, tu torso, extremidades, brazos, piernas, pies. Lleva esa luz completamente a todo tu ser. Ahora lleva esa luz a todo tu mundo, a tu casa, a tus circunstancias, a tu trabajo, a todos tus proyectos. Llénalos con esa luz. Y visualiza esa luz brillante, positiva, que está cargando esos asuntos en tu vida y tu mundo. Y puedes decir, amada presencia, yo invoco la luz, 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 más luz, magna presencia, flamea tu luz, flamea tu luz, a través de cada célula, a través de cada célula, de mi mente y cuerpo. De mi mente y cuerpo. Yo soy hijo de la luz. Yo soy hijo de la luz. Yo amo la luz. Yo amo la luz. Y bendigo la luz. Y bendigo la luz. y date cuenta que esa luz es la presencia divina y es el reconocimiento de la presencia divina en todo lo que está en tu mundo, en todo lo que existe y dulce y amorosamente, cuando lo consideres puedes ir abriendo tus ojos entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo dice Melfox, esto es amar a Dios sobre todas las cosas o sea, todas las cosas que existen tú estás llevando la presencia divina, la presencia de la luz el pensamiento más brillante, más activo, más dinámico de salud, de fe, de amor y si tú piensas a una persona que está en alguna apariencia de enfermedad y le envías esa luz, tú le estás llevando la luz estás pensando en Dios por encima de esa enfermedad si tú llevas esa luz a cualquier apariencia de carencia, escasez estás llevando la presencia divina de la provisión todos los días hagan su baño de luz es recomendable a las 7.14 en punto de la mañana ¿por qué a las 7.14 en punto, Mariah? yo tampoco, ¿verdad? no, 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 no se han inventado no, se los digo porque es el horario más o menos cuando el sol va despuntando y todavía lo puedes ver con tus ojitos sin que te dañe la vista pues y cuando lo vean sientan y respiren ese sol vamos a hacer el ejercicio como si estuvieran en su mañana y se encuentran el sol en la mañana y entonces respírenlo por la nariz y sienten como se les pone en el pechito en el pechito y enciende también su cabeza les hace un sol radiante y hacen su baño de luz todos los días con esos átomos solares es una forma fácil de hacerlo van a practicar tanto que van a poder después bañarse de luz en cualquier situación, en cualquier circunstancia ¿vale? entonces deben de quedar siempre bien luzados como dice Rull en el nuevo el Real Diccionario de la Academia de la Rull alusados iluminados alumbrados exactamente ¿dudas? al respecto bueno entonces hay que trabajar la mente a través en síntesis ¿verdad? a través de cuadros mentales y esos cuadros mentales hay que esmerarse hay que pintarlos y hay que cimbrarlos y hay que insistir en ellos hasta que se expresen por encima de toda discordia y hay que reconocer también la verdad espiritual el pensamiento superior pensar en Dios es el pensamiento más alto que nosotros podemos establecer y darnos y llevar esa presencia divina esa luz a todo lo que existe si ustedes hacen ese baño de luz para cada condición que vayan trabajando si hacen su cuadro mental si insisten en ese cuadro mental y aparte reconocen la presencia de la luz en ese cuadro y en esa situación y demás ya ¿para qué les explico qué es lo que puede pasar? están trabajando directamente con lo más metafísico que existe de manera sencilla y de manera directa entonces hay medios hay recursos justamente cuando uno estudia estas enseñanzas se le ilumina la mente ustedes están activando muchas células en sus mentes que ahora les va a dar ese poder para activar cuadros mentales cada vez más dinámicos más brillantes más vivos y empiecen a utilizarlo desde ya no se esperen esto afortunadamente yo lo empecé a practicar desde los 19 años cuando uno empieza a rascarse con sus propias uñas y a mí me empezó a servir tanto que yo me preguntaba por qué nadie me había dicho que existía metafísica antes y así fue que todo el cuadro de mi vida en ese momento se transformó y dado ello pues es que quise que más personas también pues pudieran vivir esto pero ustedes tienen que vivirlo también para eso es que estamos hasta acá haciendo estos viajes y compartiendo con ustedes todas estas posibilidades entonces todo esto de Emmett Fox también está ubicado en los libros de Connie Mendes que son también prodigiosos y el profesor Rubén Sedeño ha seguido con toda esa línea de estudios entonces es así como todo este estudio se va haciendo ¿sí Mariah? bueno a mí se me ocurre preguntarle los cuadros mentales los podemos pintar de acuerdo a los rayos o o como vengan exacto Mariah tú le acabas de dar al clavo esta actividad del día de hoy pues es la actividad uno ¿verdad? de este de este trabajo mentalista pero lo que van a empezar ustedes a conocer y a trabajar en metafísica son los rayos de luz y que cada color de los rayos de la luz tiene una vibración determinada que impulsa una cualidad entonces si ustedes pintan su cuadro mental de salud y aparte reconocen la presencia divina y llevan la luz y la pintan en específico de verde todo ese cuadro mental lo ven iluminado de verde ustedes le están dando al clavo con la energía específica que requiere esa situación entonces ya le van llevando todas las herramientas metafísicas que ustedes ocupen otra de las herramientas digamoslo así para trabajar con los rayos es el heptario el heptario es un sistema para decretar por medio de cuentas tipo rosario tipo yapamala y entonces lo que tú vas activando con cada decreto en este caso está en las cuentas azules entonces es él es Dios como fuerza entonces tú puedes decir yo soy fortaleza divina mientras pintas tu cuadro mental de tu seguro fortalecido contemple echando para adelante con entusiasmo y ganas de vivir luego así siete decretos ¿verdad? yo soy fortaleza divina luego sabiduría divina inteligencia divina el dorado visualizas tu cuadro mental lo afirmas lo decretas y lo tocas la magia del heptario es que estás tocando tu decreto entonces eso crea digamos hacia la mente le dice que el decreto ya está manifestado ya está tocándose ya existe pues inteligencia divina rayo rosa amor divino con tu cuadro mental del amor divino siete veces blanco pureza divina belleza divina positivismo siete veces verde salud divina vida divina alegría divina oro rubí abundancia divina provisión divina paz divina y violeta libertad divina y perdón divino entonces siete por siete setenta veces siete cuatrocientos noventa menos dos cuatrocientos noventa por uno por cero cuatrocientos noventa ah mira que bueno saliste buena tú para las cuentas entonces te va a ir bien con el heptario ¿verdad? porque las cuentas lo que hacen es tú te pones con lo que tú necesites trabajar entonces tú ocupas provisión cuarenta y nueve decretos de provisión todos ah tú estás trabajando con todos los siete rayos cada uno de esos rayos tiene su propio fundamento entonces es así como tú puedes todavía potenciar más ese trabajo interno que estamos viendo el día de hoy para que nos pongamos con ello ¿verdad? entonces pues ¿todo bien? ¿todo claro? bueno pues con eso cerraríamos esta actividad de estudio ¿verdad? ¡Gracias!